Esto comenzó, es una investigación que comenzó en el mes de abril de este año. Esta investigación nos indicó, tras una denuncia anónima, la existencia de dos personas que estarían comercializando estupefacientes. Una persona de 32 años con antecedentes penales condenatorios y una persona de 21 años que no tenía antecedentes. Así es que se requirió al juzgado de garantía, tras estos meses de investigación realizada por la Policía de Estupefacientes, especializada en investigación de estupefacientes, donde se habían constatado diferentes movimientos que eran compatibles con el comercio de drogas ilícitas. Así que, tras esos elementos y tras haber demostrado esta circunstancia, se requirió al juzgado de garantía los respectivos razonamientos, los cuales fueron otorgados y así en el día de hoy se realizaron con resultados positivos y habiendo sido detenido una de las personas, especialmente, particularmente, perdón, la persona de 21 años. Bueno, los procedimientos incautaron estupefacientes, elementos de prueba que puedan acreditar la participación de estos sospechosos, como tal tiene la hipótesis la Fiscalía y la Policía que se dedican a comercializar estupefacientes en la zona norte de la ciudad. Así es, particularmente nosotros teníamos la información y la hipótesis de la Fiscalía que se estaban comercializando particularmente marihuana, especialmente marihuana, dentro de ellos frascos con cogollos, y esta hipótesis y esta circunstancia fue ratificada en el marco de los asesoramientos, donde se secuestró envoltorios para la venta directa del estupefaciente, se secuestraron frascos con cogollos y, obviamente, conteniendo en ellos marihuana, etcétera, y posteriormente también se secuestraron balanzas de precisión, lo que da también un indicio cargollo de que estamos hablando de la venta al menú de edad. Bueno, estos asesoramientos los otorgó el juez de garantías, bueno, si ya otorga los procedimientos es porque hubo una instrucción fuerte, con pruebas que, bueno, acreditaban ese estado de sospecha sobre los involucrados, bueno, ahora es el momento de indagarlos, ¿qué expectativas tienen en lo que va a ser la indagatoria a los dos? Indagatoria, ahora son aproximadamente las 11 de la mañana, la indagatoria se va a realizar en más o menos un par de horas, se está terminando de juntar todos los elementos para la misma, pues se le deben de exhibir todos los expuestos y todas estas cosas, así que, bueno, junto con la secretaria de la Fiscalía, la doctora Correa, probablemente en un par de horas estaremos recibiendo la declaración de indagatoria, que como ustedes saben es un acto de defensa y vamos a escuchar, así si el imputado desea declararlo o no declararlo. Y bueno, tras la indagatoria, ¿qué corresponde pedirle la conversión de la precisión de detención o ellos ya tenían pedido de detención? Exactamente, no, en este marco, a diferencia de otras causas en las cuales ya llegamos con la detención concedida, nosotros aquí, y habiendo sido ratificada la hipótesis de la Fiscalía en el marco de los asesoramientos, entendí que correspondió su aprehensión y ahora debo de requerir al mismo juez de garantías que ordenó los asesoramientos la conversión de la aprehensión en detención.